A todos mis familiares yo les pido de favor Que el día que yo me muera no quiero ningún llorón Quiero pura gente alegre que me den mi último adiós Traigan botellas de vino y que se arme el pachangón También me traen un conjunto que me siga hasta el panteón Al fin que yo he sido en vida alegre de corazón Me suben en mi carreta, no se vayan a cansar Me pasean por todo el rancho y me llevan a enterrar Ya estando en mi sepultura, llantos no quiero escuchar Con mi junta y mi carreta, seguido me ven pasar Por las calles de mi rancho, es un bonito lugar Yo represento a mi tierra y lo hago con humildad Aquí entre los campesinos, yo siempre he sido feliz Con pura gente sencilla, también les quiero decir Que nací en las Margaritas, muy cerca de Marroquí Sé que algunos me critican porque me gusta cantar Pero eso a mí no me apura, tampoco me debe enojar Yo nunca he envidiado a nadie, yo busco pura amistad Ya con esta me despido, yo les quiero recordar Que esta vida es muy bonita y hay que saberla gozar Porque no sabemos cuándo la muerte nos va a llevar Ahí quedó